¿Qué es la limonada para todos los cabildos que hay al cabo del año? Pan y limonada. Es pan normal, bregado, con anises. Se suele partir en medio, son cuatro cuartos, según la cantidad de hermanos que veamos, para hacerlo estirar, porque después de cada procesión, según se entra, la verdad, se trae hambre. Todos los días menos el jueves santo. Y el jueves santo por la noche y el viernes porque se ayuda. En cambio se da a beber. Se dan, pues, pan de estos se dan, se parten, se dan a cada hermano que entra un cachopan, un vaso y después las jarras todas salen. Cuando se terminan, vienen llores a la llena y a eso sí, la jarra de aquí no es de ningún hermano. Tú tienes una jarra, pero tienes la obligación de repartirlo con todo aquel que te pida limonada, sea hermano o no hermano. O sea, puede entrar cualquiera. Aquí te puedes encontrar los personajes de la ciudad más así, pero si está el alcalde, está el otro. Vienes como una persona al corriente más. No se tienen distinciones especiales para ellos. Ese es el oficio normalmente. Ahora, prepararlo y después, cuando se termina, recoger y limpiar. El secreto, digamos, la fórmula es sagrada, pero el secreto es agua, azúcar, limón y vino. Se mezcla todo, tiene un tiempo de maceración determinado, que está dentro de la fórmula y después se sirve. No tiene más secreto. Agua, limón, azúcar y vino. Del otro bodeguero que había, que fue el que, digamos, me traspasó la fórmula. Y esa fórmula es sagrada. Es más, yo tengo dos hijos, cofrades, y ninguno la sabe. Hasta que el cuerpo aguante. Cuando ya digamos, esto se acabó, al que venga le digo, esta es la fórmula, macho. Y para ti solo. No, aquí el hermano mayor no la sabe, no la sabe nadie. Dentro de la cofradía, el único que la tiene, como soy yo. Hay que, algunos dicen, ha echas esto, echa lo otro, he hecho de todo. Además, hasta en risas en brosa, cuando alguno dice, oye, ¿cómo está la limón? Digo, oye, es que esto está filtrado con cacetines de ocho días sudados, para cachondearnos de la gente. Pero nada más. El resto, como ves, tanques limpios, higiénicamente, se tapan. Ahora cuando ya, digamos, fermente, se tapan para que no coja polvo de ninguna clase. Antes, en tinajas de barro, que estaba todo, digamos, toda la bodega alrededor, llena de tinajas de 200, 150 y 80 litros y de 30. Bueno, de hecho, ahí tengo una tinaja de muestra. Normalmente, la empiezo a hacer una semana antes de Semana Santa. Una semana, 10 días, 15, según el tiempo. Varía mucho también en cuestión del tiempo que haga. La limonada está mejor, contra más frío haga. Por eso, después, hay que tener mucho cuidado que esto no coja nunca calor, porque si coge calor, se va. Si hay, por ejemplo, hay un día de calor con tormenta, a tirar.